¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. No, yo estoy dando volumen, a ver dónde llego. Ahora empiezo yo, a ver dónde llego. Ya lo sé, pero aquí me estoy probando, a ver dónde llego. Ya sé, yo ya me conozco. Ya no me ha hecho ahora, ahora no me ha hecho. Ahora después.